Hola, una vez más te doy la bienvenida a mi canal Lucecita Cocina, en donde encontrarás recetas ricas, fáciles de preparar, pero sobre todo muy saludables. Si estás llevando una dieta keto, la Upcar, o simplemente al igual que yo, tomaste la decisión de comer saludable siempre, definitivamente mi canal es tu mejor opción. Y hoy te vas a sorprender con una deliciosa pizza estilo keto, muy fácil de preparar, así que por favor acompáñame viendo todo mi video, te enseño los ingredientes y el paso a paso. Los ingredientes para esta preparación son, para la base o masa de la pizza necesito 200 gramos de pollo desplecado, 50 gramos de queso parmesano, 2 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta al gusto. Para el acompañamiento de toppings necesito una taza de pasta de tomate, unas hojas de albahaca, champiñones, salami, más o menos unos 50 gramos de salami, una taza de queso mozzarella rallada. Y voy a empezar triturando el pollo desplecado, simplemente una pechuga, más o menos de 200 gramos, la cociné en agua, sal, unas hojitas de laurel y listo. Entonces la voy a desplecar, lo desplequé después y simplemente lo voy a pasar al triturador, esto pues con el fin de que me dé como una masa más, que se parezca más a la masa de harina, digamos, entonces simplemente lo voy a pasar aquí y lo voy a triturar. Y ya terminé de procesar todo el pollo, entonces simplemente lo voy a llevar a un bowl. Entonces debe quedar como de esta forma, ¿sí ves? Queda como más masa, como más parecido a la harina. Entonces ahora simplemente voy a ponerle los dos huevos, el queso parmesano. Vamos a revolver muy bien hasta integrar todo. Y ya cuando haya integrado todo, voy a ponerle el aceite de oliva, voy a ponerle también un poquito de sal, a gusto. Por supuesto, pimienta. Revolvemos muy bien. Y ahora voy a listar un molde que pueda llevar al horno, en este caso tengo uno redondo. Simplemente le puse aceite de oliva para hidratarlo muy bien, que no se me vaya a pegar. Y le puse un poquito de harina de almendras. Pero tú le puedes poner la que tengas a la mano, de linaza o la que sea, siempre y cuando sea saludable. Entonces, ahora sí voy a poner aquí mi masa. Simplemente con la ayuda de la espátula, vamos a esparcirla muy bien, sobre todo el molde. Y listo. Cuando ya la tengas así, la vas a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Y ya saqué la masa del horno, entonces queda como de esta forma, más o menos, mira. Entonces ahora voy a ponerle los acompañamientos. Entonces voy a poner pasta de tomate. Y ahora voy a poner los champiñones. Entonces simplemente así. Así. Ahora voy a poner el salami. Ahora le voy a poner las hojitas de albahaca. Esto le da un sabor muy rico. Me olvidó mencionarte en los ingredientes. Y le voy a poner unas mitades de tomate cherry. Para que quede como más rica. Entonces le voy a poner también unos tomates cherry. También se me olvidó el orégano que es importantísimo en la pizza. Entonces simplemente le vamos a espolvorear orégano. Y por supuesto, el último ingrediente que es el queso. Este lo vamos a esparcir muy bien. Y listo. Y listo. Y la vamos a llevar nuevamente al horno precalentado. A 180 grados centígrados. Más o menos 15 minutos. 10 minutos en la mitad. Y 5 minutos en la parte de arriba para que el queso gratine. Y ya saqué mi pizza del horno. Entonces voy a cortar un pedazo para mostrarte cómo ha quedado. Entonces voy a cortarla. Más o menos queda de esta forma la masa. Y este es mi plato terminado para el día de hoy. Una deliciosa pizza. Estilo keto. Ya que la masa la hice con pollo, huevo y queso parmesano. Y como topping le puse salami, albahaca, orégano, champiñones y tomate cherry. Es una pizza muy, muy fácil de preparar. Saludable. Especialmente para ti si estás llevando una dieta keto o low carb. Ya que los ingredientes que utilices son bajos en carbohidratos. Como siempre te digo, prepárala. Si no te quedes con las ganas, disfrutar esta delicia. Muchísimas gracias por haber visitado los Estita Cocina. Si te gustó mi receta, no olvides por favor dejarme un like. Compártelo con amigos. Pero lo más importante es que te suscribas en mi canal si aún no lo has hecho. Para que puedas disfrutar cada semana de nuevos videos de comida saludable. Activa la campanita y da clic en todas para recibir notificaciones. Y acuérdate también que me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Facebook, en Twitter e Instagram. Nos vemos pronto con una nueva receta. No me falles. Chao.